Ya llegó la abuelita, ya la más y menos la resucitó. Juanito Layan y me acordaba de la abuelita que andaba de vacaciones, la matamos por Cancún. Ahora se fue a Miami, ahora regresó a Nueva York, no chingues. Ya regresó la pinche abuelita. ¡Abuelita, ¿dónde andas? Señoras y señores, la abuelita se fue a San Alindia. ¡Se fue a hacer ese pinche tema! A ver tú, échate algo pa' bailar. ¡Y la maldita raza enloquece! ¡Pura raza loca! ¡Pura raza loca! ¡Pura raza loca! ¡Puro cafetero! ¡Puro cafetero! ¡Qué suena! ¡Puro cafetero! ¡Puro cafetero! ¡Pura raza loca! ¡Pura raza loca! ¡Pura raza loca! ¡Pura raza loca! ¡P detectando! Dale Juanito Ya llegó la abuelita Juanito Se fue a la India Que suene, que suene Tra, tra, tra Traviasos El güero, el gary, el yuca, el triste El cachorro Cuchillo, gota, cuerpo, el guilo, el níquel, oye Cachetes Para el pago Chicles, platosos Todos los barrios son de domingo Maldita raza, alójece Esa pinza abuelita Se fue a la India con ese número Ya la tiene esa abuelita Sonido twist Fale pasa lista Llegamos los cafeteros La raza más odiada El diablo Falsito Pollo, verdecito El droga Mati, Jimmy Paras, canelo El junior, peluchito Caballo, burra Miki Pichón, paragón, paragón y frijol Sacar tigre Es el alito cachorro y usa Pícaro, bueno Latoso Furbo Bueno, raza, enloquece Traviasos, cafeteros Niños locos Metálicos, escuadrones Puro batrolón Puro batrolón Puro batrolón Toda la Santa Grifa Chamaco, loco, la 22 Hasta Santa María A Cochubaca A Cochubaca Ni a Tica presente Que suele Tony, la cámara chambera Esa noche Todos los panchitos presentes Puro pinche De Retro Beach Grámbame Tony Grámbame Tony Y toda la raza Loca, 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 loca Si Pancho Villa viviera Con la raza loco que viviera Se juntaría Con los más chingones Los travesos, la chiquis Cafeteros, barrio 13 Santa Grifa, la 22 Chamaco, loco El güero, el cachorro El curre, el tigre El Tony, el junior Vicky, Vicky Chacal Cuadrado Nocha Chaco Rodolfo, el de raza loca Ahí güey Sueles Tambores Dicomores, descomóvil Pensilvania Y todos los ojos rojos Saquen de la buena El güero, el cabo Y van La gordis Dicen Tavias A todos los niños A Toyapa Entreviaso siempre Representó la raza loca Hasta la muerte Puro Cafetero Rifando Jordan Yusha Cachorro Yusha Cachorro Latoso Cachete Adictos Cogeta Romero Yayaqui El Shandri A Dios le pido perdón A mis agudas Su bendición A la mano Un toque de boca Y a mi madre Su perdón Por mi vida loca Hay güey Una, dos y tres Cafeterio Perfección Otra vez Toda la raza Odiada Redback Ese Toda Elizabeth Rosel Uno Pichas Antony Peluchito Pichón Vickis Junior Brandon Caballo Pateo Pistola El Diablo Hasta la muerte Ese Codi La Burra Toda la City Es De Ortica Puebla Cafeteroto De Corazones Dice Sabemos Que somos Bocos Al Buen día Veniremos Mientras sea En su pase Ante las aves Siempre Nos tomaremos Sus padres La raza loca Siempre Disparemos Santo Domingo El Güero Cachorro Sucra Formo Jordan Triste Pura raza Enloquece Que suene la barruca Tra 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 Carabiesos Disco móvil Pensilvania Todos los ojos Rajos Y Zabalapa Para la muñeca Todas las chicas Superpoderosas Bombón Burbuja Bellota Bellota Los ojos de sabor De Philly Para Danny Danny Yes Todas las chicas Presente Allá nos vemos Que suene Que suene Tra 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 En esta vida Hay muchos caminos Consiguió nuestro Nosotros Santa Grifa Raza Loca está a morir Marios traviazos Ese coquete duero Lucha, cachorro, grise Tony Jr. Peluchito Tocha la bala Puebla La ciudad del Campo Abre ese que llegó Mi saludote Marios Santa Lucía Fue una raza loca Michaco Rodolfo Lucho, cacho, rasota, alóquece La rada odiada siempre cafetero Rifando aquí y cualquier lugar Cafetero de Roser Park La Red Band El Niza del Stande El Vicky, caballo, don Eko El Diablo, Berlín, Pistol Vuelta y el Bolorio El Coligo Anthony El Yusa Suero, peluchito, cafetero Todos vayos rifando Lutica, Puebla, presente Toda la ciudad de corazones Abro un paso Abro el camino Y ahora los traviesotes Hoy En este bonito Santo Domingo Palguero, cachorro Yusa, Gori Y toda la banda Que nos acompañan Los que nos mataron